Hola que tal gente, sean bienvenidos a un capítulo más, el capítulo 11 o 12, pero es que no me acuerdo Pero vamos a darle, pero si aquí no van a salir enemigos, no, huevo ya salieron hasta que salen hijos de puta Todo el capítulo anterior aguantando ese chiste que ahorita es épico, y si, hijos, huevos Pinches cucarachones, combinados con pinche escorpión Doremon ¡Órale hijos de la ñonga! ¡Ay pobrecitos! Se mueren los escorpioncitos Doremons ¿Qué es esto? Ya gente, ya se acabaron las mejoras Realmente ya no va a haber mejoras, creo que sí, ¿faltan? ¿Faltan una? No, creo que ya no Ya no vamos a estar gritando, lo siento gente, I'm sorry, I'm fucking sorry ¡Ay pobrecito Alex Monty! Me va a decir que maté a sus... a sus escorpiones Doremons ¿Qué elevador tan culebro? ¿El Olimpo tiene este elevador? Está bien culebro, ¿no? Yo creo que sí, los pinches dioses Decían, ¡ay! Ahí están las piedras, ahí está todo Tú construye un elevador Los pinches elevadores, que culebro Aquí necesitamos alumbrar Oye Zeus, ¿no quieres meter un sistema de alumbrado? La cabecita de Elios te puede ayudar ¡Hijo de su madre! Vamos a subir un muestre de ruedas, güey ¡Órale hijos de la ñoca! ¡Órale! ¡Órale hijos de la ñoca! ¡Yos! ¡Tiro ríííííííííííiii Ok No pasa nada de ese lado Mucha es basura ¿Cuánto lleva esta basura aquí? ¡Qué apestosidad, de vera! ¡Yos! ANOTACIÓN DEL CUADERDO 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 Por ahí una morra en un episodio dijo No manches, bueno, los últimos experimentos del hidráulica han fracasado Los mecanismos son demasiado grandes para los sistemas tradicionales Confío en que mi viaje al Hades para investigar los mecanismos de los jueces Sirva para encontrar otra forma de energía Con el rumor es sobre un fuego más puro que cualquier fuente mortal Los errores no hacen más que alejarme de mi hijo Ay, Dédalo Qué profundo Este, si hay una morra que dijo No, 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 no Fede, tú nomás grabas el juego Alguien más lo juega y tú nomás pones tu voz encima Y alguien dijo, no, sí, es ese cabrón Y la morra dijo, no, 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 es que yo me tardé Una semana en el juego ese de Guitar Hero Si nada más, cuando no juego bien, se quejan Y cuando juego más o menos bien No, 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 no eres tú Uh, vale No cabe duda Que el peor enemigo de un mexicano Es otro mexicano ¿Han visto ese mame de repente? Ese mame yo lo veo cuando Salen películas, por ejemplo La última donde participó Ezea González, ¿no? La de Babi La de Baby De este cierre mecánico Irradia un intenso calor No hay modo de activarlo en este momento Sí, cuando Ezea González salió el primer trailer de esa madre Todos así de Ezea González Es pésima Y hay un chingo de gente ¿No cabe duda? Que el peor enemigo de un mexicano Es otro mexicano ¡Hola, dilo sin llorar! ¡Vuelvo! Yo nomás deslumbro escorpioncitos y escorpioncitos Y no me sale nada Digo, y no me sale pinche trofeo Sí, así es, gente Nunca se va a tener contenta la gente A ver si le dan ahí algo Me parece que no Me parece que no What the fuck is this? Ok Sí, esto sí lo hacemos ¿Has perdido la tormenta de hielo de Boreas? Quería regalártela Mi hijo habría sido el amo del laberinto La búsqueda continúa día y noche Pero los escorpiones son cada vez días más fuertes Me temo, lo peor ¿Es por aquí que me dejé un cofre de orbs? ¿Será? ¡Ah, no creo! ¡Yi! ¡Qué pendejo! ¡Mi balañonca! ¡Ah, me lleva! Eh, ¿deje que estaré dejándolo por aquí? No, güey Puta madre Bueno, vámonos De todas formas, no hice tanto ¡Tín! Ah, no será por acá, güey No, ese era otro ¿O sí? No, me acuerdo Eh, no estaba de ese lado, ¿no? No, no, no Espérate ¿Qué es el ratito? Agarré el verde ¡Todo pendeje yo! Atracción del cuaderno ¡Sí, sí, sí! ¡Yos! ¡Buenas tardes! ¿Alguien quiere camote? A ver, a utilizar A utilizar A utilizar Eh, no, 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 no Espérate, espérate, espérate Quiero ver Quiero ver si ya podemos usar esta madre A ver Ah, son estas Alma Quimera Demonio de Serpiente Gorgona No, no, no Serpiente Gorgona ¡No, no, no! Aguanta, aguanta La madre ¡Oh, mames! La descaqué, güey ¡Ven para acá, cabrón! ¿Y ahora para dónde? ¿Entonces por dónde? ¡No, mames! ¡No, no me digas! ¡Ah, vale, madre! ¡Ah, soy un imbécil, güey! Parece que sí Ah, bueno A ver, a ver, a ver 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 A ver Repite, Gorgona ¡Vete al otro, pendejo! ¡Vámonos, hija! La idea solo estoy probando, eh Porque sí Se puede devolver el ataque Le podría haber devuelto el ataque Así con mi Con mi Golden Con mi Golden Choice ¡No! El otro Golden ¡Ay, Golden Choice! Ya, Fede, luego Te estás poniendo muy sexy Mira, aquí hay de estas Para poner el de ese Ok Ok ¡Vamos de este lado! Vamos del lado Y ahora sí para acá ¡Venga! Si no es que la cagué, gente No sé Siento que la cagué Bueno, ya Y sí la cagué Porque ya no tengo más Ah, no, todavía no Ya veo más deslumbro y deslumbro y deslumbro Y no No me sale el pinche trofeo ese O tal vez sí la cagué No lo sé Lo descubriremos en un momento Ah, bueno, no No la cagué Porque aquí hay orbs Ok Vamos a enfrentar Contra el Scorpion Doremon Maldito Scorpion Doremon Te voy a toso aquí Vamos a aumentar Esta arma Que necesitamos En este momento, gente Necesitamos que esta arma Este choncha ahorita ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a darle otra vez! ¡Venga! ¡Madre santa! ¡Madre mía! ¡Ay, no! ¿Qué dice aquí? El laberinto Su inmensidad recuerda A los poderosos dioses Para los que fue construido Sus terribles trampas A los mortales Que lo construyeron Vaya Vaya ¿Qué filosófico es esto? Como me encanta Leer cosas de gente Junta, de verdad Ok Vamos a ver Cómo nos va Ah, qué pedo Hijo de tu Llevas todo el capítulo Haciendo la de imbécil Estamos quedando Como unos estúpidos Maldita sea Sí, qué pedo Conmigo Miren nomás Miren nomás Ahí está Ahí está Ahí está Ya ¡Hasta madre! Oh What the fuck is this? Vamos a... Oh, no Parece que tengo Algunos enemigos Ja, ja, ja Escorpioncitos estúpidos No me podrán hacer nada Ay, pobrecito Yes Hay que ver que ahorita Que esos monstruitos Nos dan vida Madre santa No puede ser posible No 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 me hagas daño Por favor Por favor no me hagas daño Toma esto Buena chingada Te va a sacar las muelas Cabrón Quítate Quítate No, cuidado Ya le destruimos Una pata al cerro No Ay, ¿cómo? ¿Cómo se queda? Este güey ¿Qué canon? Ay, güey Mira un pinche Sato este cabrón Vente para acá Necesito salud Ay, Dios No, 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 no Necesito salud Ok, quedámonos No, mami Me fue jerte Ah, ok Está difícil Esta difícil Esta difícil Esta parte F*** Quítate, perro Yo una vez vi Un video O te ponían a pelear Una lacrán Con una piedra negra Esta madre Este cabrón Ven para acá Aquí debería ponerla de Repapaloteando Repapaloteando Mueve 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 Nueva baloteno Tienes que me dejar Hacer pasca Tienes que me dejar Hacer pasca Quítate Ah, no Me toque Ah, huevo No, huevo Quítate Carajo No, no, no Te quito Ah, me llévalo A ver Tengo que repapaloteando Madre mía Me va a matar otra vez Este cabrón Si lo logro Si lo logro Ah, que pendejo ¿Por qué usé esa madre, güey? Soy un imbécil ¿Quién es ese caca? Madre mía Ya se dejó caer, güey Vente, caritos Vente, vente, vente Vente, rápido, rápido Órale, cabrón Llegó la hora Presta esas piches mueblas Para el camperrón Ay, pobrecito Le dolió Ay, güey Pendejos Denme salud Madre santa Madre mía Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Vente para acá, nene Yes Yes No me hago pendejo Nomás matando a estos güey Dexter Venga 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 para acá No, 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 no Ah, fuck Chingo Manchi, yo nomás sabía que el campeón tenía dos hijos Pero tiene un chingo Listo Listo Vámonos Vámonos Míralo, míralo Todo idiota el piche Madre mía Todo idiota el piche Scorpion Doremon Así con sus debates de la lata y todo ese pedo Órale Madre santísima Y Y me va Me voy yo Me voy yo Me caigo de la yonca Ya estuvo Ah, no más Ay, pobrecito Y así fue como La lata La cerraron Pasó todo lo del network Y la lata La cerraron Y se creó Esto es comeback Ah, caray Y este conito Y este conito que es Tormento de hielo boreal Este gema contiene una exhalación De helada Eh, eh Helada Del viento del norte Puede serrano para usar La mesa Yes Oh, vaya Si, aquí llegamos a la parte del laberinto Ya, güey Hay un trofeo Que se Que Que consiste en Este Atravesar el laberinto completo Sin morir Va a estar cañón A ver si lo logramos Y si no puse ahí luego En este lado hay un fucking cofre Porque yo lo sé Porque yo soy muy experto Yes Porque yo soy muy experto Yes Por aquí pregunta alguien Eh, soy nuevo Y quisiera saber si tienes Todas las compañías de God of War Solamente hasta ahorita La 1 y la 2 Y esta es la 3 Pero si nos vamos a pasar todas Muy bien Oh my God My ticket Me acuerdo cuando grabé esta parte En la caja de café No recuerdo Que comentarios hice Pero Seguramente fue algo muy gracioso Porque yo soy Yo sí soy Soy muy gracioso Yes De esa madre Júntala cabrón Júntala Júntala Órale Sálgase de aquí Ay Dios Orale hijos de la mañana Vais a la chica Pentejos Otro Mándenme en otros Mándenme en Ay guay Ay Dios Ay guay No, 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 no Mames Me agarro, me agarro No, mames Sí Ok Mañana No, mames No, mames No, mames No se ve Porque Se lo está pasando De una manera Que no me jodas Y ese fue El Minotauro Ay pobrecito Y ahí se fue El Minotauro ¿A qué hora lo maté? No, pues no sé Yes Ok Llegamos a esta parte Del juego ¿Dónde? Aquí hay algo Quiero ver Quiero ver Si aquí hay algo No No hay nada No No pino Pino A ver De este lado No No hay nada Ay Queriditos ¿Cómo me haces? ¿Cómo me haces? Vamos a guardar Aquí Yo digo que aquí Me va el leñón Eres tan bueno Que se asustó Dicen This man This man Hola Oh Fucking Shit Ok Aquí dejamos No No hay nada A ver De este lado Espérame Quiero ver De este lado No había algo Aquí Gente Que estamos Olvidando Ah Ah Sí Mira Aquí están Los cofres Estos Estos cofres Y se me hubieran olvidado Que estaban Aquí Wey Yeah Yeah Vámonos De este lado ¿No? Yes Ay Pinchicletos Payoso Eso es un Este Pretexto Usar las pinches Botas Y lucirse El güey Con mi audiencia Porque realmente No necesitabas ¿Verdad Queriditos? ¿Verdad Que no? Ok Anotación del cuaderno Se nos ha pedido Una nueva celda Para encerrar A otro Prisoner Después de haber visto Los juegos de Hades No puedo sin apenarme Por el desgraciado Al que torturan aquí Que encuentre La liberación Antes que la cadena Del equilibrio Dedalo Día 1989 De United States ¿Qué es de los United States? ¿No? Todo esto se lleva A cabo en los Uniteds Dedalo ¿Quién está ahí? ¿Eh? Mi hijo Mi hermoso Icarus No, 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 no Ah, bueno, bueno Tenés el Ice Storm El Scorpio Debe ser El Ice Storm Este es el secreto del Labyrinth Para escapar Nosotros debemos Arribarlo Bien, bien Ya has empezado Ya he visto El cubo Se mueve Ahora Una vez Debe usar El hermoso Es el catalyste Que conduce el Labyrinth Pero No, no, no No, no, no Pero tú ¿Qué has hecho con mi hijo? Mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Tu hijo Está muerto Daedalus Mi hijo Mi hijo No, 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 no No, no, no Él dijo Él dijo Él dijo Que si Si tomara el fuego Oh Mi hijo Oh Mi hijo Ay pobrecito El señor La voz La voz que interpretó Ese güey Yo ahorita No me acuerdo El nombre Pero me acuerdo Que vi el documental Cuando grabamos la voz Y el señor Que la grababa Era muy especialón Como que tuvieron Ahí por ahí Un roce Ya era un señor Ya grande Pues sí Se metía con asuntos Así de No, no, no Es que así Se debe de doblar No, no, no Es que ustedes No saben Ya saben Pero bueno Que desde que Le vamos a dejar En este episodio Con ese viejito Que está Justo un poquito triste Porque si dice No macho No está mi hijo ¿Dónde está mi chavo? ¿Dónde está mi chavo? Y pues su chavo Pues yo creo que Igual no lo sospecha Pero su chavo Pues el pinche creyto Lo tasagió Bueno y parecido a todo Gente En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y también mi canal De Twitch Muchas gracias Bye